Gracias por vuestro apoyo en momentos difíciles. Gracias por permitirnos seguir siendo felices con vuestro niño. Gracias por vuestras críticas y sugerencias. Trabajamos cada día por ser más competitivos. Gracias por compartir con nosotros momentos tan especiales. Gracias por ayudarnos a seguir manteniendo puestos de trabajo e implementarlos. Gracias por confiar en nuestro modelo de trabajo. Gracias por el respeto a nuestros compañeros de trabajo. Gracias por vuestras valoraciones. Gracias por vuestra tolerancia. Gracias a nuestro equipo de trabajo, a quienes ya no están y a quienes permanecen para hacer posible este gran sueño. No nos cansaremos de agradeceros siempre a lo felices que nos hacéis. Lucharemos por estar siempre a vuestra altura. Mil y mil gracias. 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 Y de pasar lo bien. Tommy. Yeah. Oh, yeah. Muéve la cintura, muévela. Fuera la amargura, échala. Todutos, abrió 초. Aquí, aquí. Te lo dice Babel, Babel. Uno, dos, tres. A besar a tu amigo. Uno, dos, tres. Escucha.